El Hospital Local de Aguachica reportó la atención a más de una decena de pacientes en el área de urgencias a causa de accidentes de tránsito registrados durante los días de Semana Santa. Sería un reporte adicional al del Hospital Villafañe, lo que incrementa las cifras de personas lesionadas por incidentes viales en el municipio, pese a las restricciones de las fechas santas. De la Semana Mayor, entre el día 8 y 17 del presente mes, llegaron 11 accidentes de tránsito al hospital local, dentro de los cuales hubo suturas, pacientes remitidos, heridas leves y los remitidos fueron heridas ya que no se pueden manejar en este nivel. Pues el personal de ambulancia siempre es el que acude al llamado que hace la policía o cualquier persona que nos reportan los accidentes, siempre se va a la tripulación de ambulancia y acá se encarga todo el personal de urgencia, médico, auxiliar y jefe. Los profesionales de la salud hicieron un llamado al buen comportamiento de la ciudadanía al frente del volante, principalmente al conducir motocicletas, ya que en las últimas semanas los casos se han elevado. Por calidad y precio, materiales la 17, donde los constructores y ferreteros prefieren comprar. Somos distribuidores de cementos a León de Corona, ofrecemos productos y herramientas de las mejores marcas, también herramientas para el agro, pinturas y estucos, tanques de agua, superboard, cubierta arquitectónica corpacero, tejas de zinc y de fibro cemento, varillas, tubería y accesorios PVC y todo lo que necesites para construir o remodelar. Pregunta por nuestras líneas de crédito, recibimos todos los medios de pago, ventas al por mayor y de tal. Calle Quinta, número 3615, esquina Aguachica, teléfono 322-512-6113, materiales la 17. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.